Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zog y esto es Prison Architect, capítulo 3. Bueno, y ahí nos acaban de dar una subvención de 10.000, ¿sería la de la sala de personal? Pues puede ser, madre mía, cómo está todo de guarro. Aquí tenemos una notita, contrabando... Vale, es que se hace muy difícil de leer la letra esta, de verdad. Yo no sé a quién se le ha ocurrido eso, pero se hace bastante difícil. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero, vamos a ampliar un poquito el comedor. O vamos a dejar que se termine de hacer esto, tenemos 22.000. No tengo muy claro lo que hacer, la verdad es que llevo unos cuantos días sin jugar y no sé por dónde va la cosa. Pero bueno, vamos a... Mira, tenemos aprobada la seguridad. Pues vamos a ir a por la subvención adicional, de momento. Y luego vamos a ir a por el despliegue y las patrullas. Vamos a contratar al jefe de seguridad. A ver, personal, jefe... Y por aquí hay una oficina libre. Me parece que sí, aquí. Vale, perfecto. Pues vale, ya tenemos nuestro jefe de seguridad. Ahora se nos ha activado aquí la alerta de peligro. Y ahí nos dice más o menos lo que está pasando, ¿vale? Por aquí. Tenemos ya lo que era la zona esta de... A ver, tareas, admisión. Admisión lo tenemos en cubrir capacidad, vale. Necesidades. Esto es interesante. ¿Tienen frío? Bueno, tienen un poquito de frío. Pues nada, vais a pasar un poquito de frío hasta que cerremos los pasillos. No van a estar muy a gusto, la verdad. ¿Quieren...? Tienen necesidad de familia. Y de entretenimiento. Vale, pues vamos a intentar solucionar todo eso. También aquí tenemos las necesidades de nuestra gente. Y eso es bastante interesante porque si no se nos pueden ir a la huelga. Pero bueno, vamos a ver qué sucede por aquí. Vamos a ver. Primero que nada, ¿esto por qué no tiene electricidad? Porque no llega. Pues sale, ya llega. Ahí tenemos electricidad. Deciros también que no guardé la partida cuando acabé el anterior capítulo. Y me ha tocado echar mano del vídeo para copiar más o menos todo igual que estaba. Pues si notáis algo raro es simplemente que he tenido que reconstruir toda la cárcel. Porque me faltaban un montón de cosas desde el primer capítulo al segundo. Bueno, vamos a ver. Esto se está terminando de hacer. Podemos... Sí, podemos coger la subvención esta. De bloque de celdas. Y en cuanto tengamos 15... Cuando tengamos estardos tendremos 15 hechas. Aunque no tengamos 15 reclusos. Pero... Sí. Pero nos van a dar la subvención. Muy bien. Vamos a ver. Esto está la valla toda terminada. Tenemos aquí esta. Que la tenemos que ampliar. Vale, pues vamos a ir haciendo murito. Vamos a ir haciendo un poquito de muro. Luego ya romperemos esto de aquí. Es más, lo podemos romper ya. Podemos romper aquí. Y que nos sigan haciendo el muro. Esto está todo por hacer. Muy bien. ¿Tenemos agua hasta ahí? Sí. Tenemos agua hasta aquí. Eh, no. Este no tiene agua. Vale, sí. Lo tiene marcado, me parece. Vale. Lo tiene marcado. Este también está marcado. No hay ninguna tubería rota. Todo llega bien. Electricidad también llega más o menos bien. Vamos a ver. En el patio, para que se entretengan un poquito. Esto... Espérate. Esto está mal, ¿no? Sí, esto está mal. A ver. ¿Qué hice yo aquí? Patio. Eh, vale, ¿no? El patio llega hasta aquí, pero eso no está marcado como celdas, ¿no? Me parece que no. A ver. Aislamiento. Todo esto. Me lo ponéis como aislamiento, por favor. Menos esto de aquí. Vale. Es que no se ve una mierda. Vale, sí. Pone aislamiento ahí. Uy. No se ve nada. Bien. Eh... Me están haciendo el muro. Perfecto. Vamos a ver si me centro. Va. Vamos a darle caña a esto. Vamos a ir a por la subvención de... De lo que es. A ver. A ver. Derecho visitas. Vale. El bloque de celdas está en proceso. Solo podemos tener dos subvenciones. Pues vamos a empezar con la de derechos de visita. Y nos vamos a ir aquí. Y vamos a tener la subvención adicional en dos horas. Muy bien. Venga, pues a ver. ¿Qué me pide? Construir una sala de visitas. Muy bien. Y la sala de visitas que tiene que tener dentro. Sala de visitas. Pues simplemente que sea interior, mesa de visitantes o cabina de visitantes. Pero tenemos que hacer... He leído por aquí. Tres mesas para visitantes. Vale. ¿Dónde hacemos la habitación de visitas? La podemos hacer por aquí. Estaría bien, ¿no? Poder hacer por aquí una habitación de visitas. No estaría mal. Y luego tenemos que hacer también una sala de estar. Vale. La sala de estar para nuestros presos. Sala de estar. ¿Qué pide? La sala de estar. Sala de estar interior. Vale. Y una mesa de billar. Pues mira, le vamos a poner una mesa de billar. Vale. Pues la sala de estar más o menos lo tengo claro. Si cabe aquí la mesa de billar, la vamos a poner ahí. A ver. Mesa de billar. ¿Cabe por aquí? Sí. Pues mira, vamos a poner aquí una mesa de billar. Vamos a quitar esta puerta. Y la vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a hacer así. Y aquí vamos a hacer una sala, pues, pequeñita. Pero acogedora. Vamos, eso espero. A ver. La mesa de billar, si la pongo por aquí abajo, ¿no será mejor? Sí, pero ahora me va a cancelar todo, ¿no? Vale, no. Perfecto. Vale. Ya me la traían por ahí. Pues mira, la vamos a poner aquí abajo. Y vamos a poner la puerta por aquí arriba. Vale. Y aquí también. Vamos a poner la puerta ahí arriba en cuanto este me la termine de hacer. Vale. Me está quitando ya la puerta. Vamos a poner una puerta por aquí arriba. Una puerta normalita, no. Supervisada. Venga. Una puerta supervisada ahí arriba. Y así que tienen que pedir permiso. Si no, van a entrar ahí cuando le dé absolutamente la gana. Bien. Ponemos aquí lo que es el murito este. Y le ponemos aquí la puerta. A ver. Una puerta de celda. Ahí estamos. La ponemos por ahí mismo. Ahora tendremos que cambiar esto de sitio. Vamos a ponerlo por abajo mismamente. O en el lateral. O aquí, en este lateral mejor. Vale. Ya tenemos eso. Pues mira, le podemos poner ahí... No sé. Un sofá. Un sofá amplio. Un sofá grande. Que no sé por qué tenemos ahí... Esos sofás. No sé por qué tenemos ese sofá comprado. A lo mejor es que iba a poner otro por aquí. Pues sí, es posible que fuera a poner otro por aquí. Mira. Vamos a poner uno ahí. Mira, le vamos a poner también una tele aquí a la gente. Para que vean las cosillas. Podemos poner un par de cabinas. No sé. Un par de cabinas por aquí. Y luego les ponemos aquí en el patio... Pues otro tanto. Venga, vamos a poner aquí tres cabinas más. Que puedan llamar sus casas. Que siempre va a estar bien la cosa. Si pueden llamar, pues... Se van a cabrear menos. Y van a tener menos necesidad de familia. A ver, vamos a poner por aquí también... Unos cuantos... Unos cuantos bancos de pesas. Vamos a poner los... No sé. O sea, sí, unos cuantos. Van en cien cada uno. Tampoco es que... Ay, guau. Eso se me ha ido. Tampoco es que sean tan caros. Venga, les ponemos ahí unos cuantos. Ahí está. Y que se entretengan. Mira, les podemos poner también una radio. Por ahí, por ejemplo. Que tengan musiquilla. Vamos a poner otra aquí. En el comedor. Y podemos poner incluso otra aquí en... Vamos a poner otra en la sala de empleados. Y en la recepción, pues mira, también podemos poner una, ¿no? Eh, ¿por qué no? Ponemos una radio ahí. Vale. Y mira, hay otra en la enfermería. Ya que sí. Será por radios. Madre mía. Venga, pues vamos a poner eso. Aquí me falta electricidad. Todavía no me lo han hecho. Ah, pues mira. Aquí sé que se han roto los cables, tío. Vale. Ponemos esos cables. Y por lo demás, pues esto tiene que llegar la electricidad para los dos lados. Vale, esta ya la tenemos. La habitación esta, que es la sala de estar. Vamos a ponerla. Ahí estamos. Y este... Vale, me falta el banco. Que lo he quitado antes. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí estamos. Una vez que me lo pongan, pues ya tenemos también lo que es la celda provisional. Vale. Tendríamos estas dos cosillas. Ahora me falta... Vale, añade dos teles. Me han puesto una aquí. A ver, esta no me la está contabilizando. Sí, vale. 50%. Vale, pues mira. Podemos poner otra tele por aquí. Ya está. Ponemos una por aquí. Pues aquí mismo. Venga, ponme una tele ahí. Ya está, para el que se siente ahí. Para el que le dejemos entrar, le ponemos una tele. ¿Hay luces ahí o qué? No lo tengo muy claro, ¿no? Si hay luces. Bueno, luego pondremos una cámara y así podemos controlar un poco esa habitación. Vale, añade al menos tres mesas para visitantes. Tres mesas para visitantes. A ver, ahí no hay luz, ¿no? No, no hay luz. Vale, vamos a poner una luz. Ojetos, luces... Venga, ponme una luz por ahí. Y faltan algún sitio más. Hombre, en las duchas, si ponemos alguna luz, pues un poco mejor, ¿no? Vale. Ponemos eso por ahí. Ahora, añade tres mesas de visitantes en una sala de visitas. Sala de visitas. La podemos hacer por aquí. Yo la haría aquí. Aunque aquí podemos seguir bajando lo que son habitaciones para presos. Qué dilema. Y si la hacemos en esta parte, ¿qué? Tampoco estaría mal, ¿no? Hacerla aquí en este lateral. Bueno, pues vamos a hacerla aquí. Vamos a hacerla aquí. Vamos a probar, va. Vamos a quitar esto. La hacemos ahí, la habitación. Tenemos que poner tres mesas. Pues si cabe, la voy a poner ahí. Vamos a ver. Mesas. Explícame esto. Mesa de visitantes. Vamos a ver. Por aquí la podemos poner pegadita. Vale, la podemos poner aquí pegada. Ponemos una. Podemos poner otra por aquí, por ejemplo. A ver. Vale. Ahí. Y si la ponemos así, casi me caben todas, ¿eh? A ver. Ponemos otra aquí. Y otra aquí. Vale, me caben todas y ahorro un poquito de espacio. Bien. No está mal. Y ponemos también cabina de visitas. Podemos poner alguna cabina. A ver. Esto iría así. Vale, podemos poner esto por aquí. A ver, la entrada estaría por la parte izquierda. Vale. Si ponemos una aquí, otra aquí. Otra aquí. Podemos hacer que los presos entren por la parte de arriba. Esto ya es un poco chorrada porque tampoco es que me lo pida. Vale. Podemos poner esto por aquí. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esto sería así. Vale. Esto sería así. Ahí estamos. Vean, que vayan fabricándome eso. Luego le ponemos un murito por esta parte. Por aquí. Cerramos y ponemos una puertecita para que entren los presos. Por arriba. Podemos incluso poner ahí los de máxima seguridad o cambiarlos un poquito. Y aquí los que estén un poco más tranquilillos. Los de mínima y cosas así. Vale. Pues eso ya estaría. Le falta una puerta. Aquí vamos a poner un par de puertas. Por ejemplo. Una puerta de personal por esta parte. La podemos poner por ahí. Y aquí también. Vamos a poner la de personal. Vamos a poner ahí otra puerta. A ver si me lo acaban. Vamos a ponerla un poquito de prisa. Y ya tendríamos esto también. Madre mía. Esto va solo. 16 horas y me viene un preso de media seguridad. Ya tenemos los 15. Nos han dado los 40.000 ya. No me he dado cuenta. Vale. Pues perfecto. ¿Qué tenemos que seguir investigando por aquí? Estamos con el despliegue. El despliegue ya lo tenemos. Vale. Pues tenemos que ir cerrando ya. Tenemos que ir cerrando las habitaciones. A ver. Vamos a cerrar esto. Esto aquí lo podría abrir. Esto no lo podría. Lo debo abrir. Porque si no luego no me va a dejar hacer lo que quiero hacer. Esto me lo tiene que abrir. Esto casi me lo tienen que abrir también. Pero de momento no. Vamos a seguir añadiendo celdas. Vamos a seguir añadiendo aquí celdas. A ver. Esta de arriba no me acaba de convencer. Esto no lo hice muy... Vamos. No lo pensé mucho cuando lo hice. Lo hice demasiado pegado al borde. Tendremos que comprar el terreno de al lado para que no se nos fugue la gente. Porque si no por ahí... En cuanto hagan un túnel. Aunque sea pequeñito. Nos la van a liar. Venga. Ponemos ahí... Unas cuantas, ¿no? Vamos a poner... Vamos a intentar llegar a las 50. A los 50 presos en este capítulo. Aquí no me cabe, ¿no? Me queda un pasillo de uno, tío. Hombre. Podemos... A ver. Si la pongo así. Una mirando para allá. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo creo que si ponemos una así doblada. Vale. A ver. Pausa un momento. Ponemos una así. Ponemos otra mirando para el otro lado. Incluso podemos poner aquí en medio celdas de aislamiento. Sí, podemos poner una tanda de celdas de aislamiento aquí, ¿eh? Vale. Pues mira, ya está. Vamos a poner aquí unas cuantas. Vamos a ver hasta dónde llega. Y ponemos la compartida aquí en este lateral. Y cerramos esta parte. Hostia, espérate. Ah, no. Vale. No es una compartida. Es una básica. Vale. Pues tampoco va a quedar muy mal. A ver. Vamos a hacer esto. Lo hacemos así. Ah, en serio, tío. En serio me falta un hueco. A ver. Podemos hacer un aislamiento un poco más grande. Simplemente cerramos ahí. Vale. Vamos a hacerlo así. No sé. Vamos a probar. Vamos a hacer esto así. Vale. Y ahí ya meteremos algo. No sé. Vamos a ver qué hacemos. Venga, va. Que empiece a fluir esto. Que empiece a venirme, gente. Que me hace falta dinero. ¿Qué más podemos hacer? Ya tenemos la sala de visitantes. ¿Vale? Tenemos las dos puertas. Tenemos que meter esto en medio. Vale, sí. Podemos hacerlo. Mira, vamos a meter esto en medio. Vale. Metemos eso ahí. Y luego aquí, pues mira. Podemos meter una máquina de refrescos aquí. Por ejemplo. Y yo qué sé. ¿Qué más podemos meter ahí? ¿Una tele? No, unas cabinas. Vale, pues mira. Metemos una cabina. Vale. Eso va a quedar bastante bien. Venga. Esa parte la tenemos. Nos faltaría marcarlo como sala de visitas. Aquí estamos. Sala de visitas. Pues a las más dinerito. Vale. Falta electricidad. Falta electricidad. ¿Qué la vamos a sacar? Pues mira, directa. Desde aquí. Vale, hasta ahí. Tenemos electricidad. No hace falta agua. Aquí sí que me hace falta agua. Vamos a meter agua a toda esta parte. Vamos a meterla por aquí. Tenemos por ahí agua. La vamos a conectar incluso con esa. Y así vamos aumentando un poco el flujo de todo. Y no se nos queda sin suministro. Esta de aquí. Esta no la tengo nada clara. Vale. Vamos a llegar hasta aquí. Bajamos aquí y hacemos así. Ya está. Luego esto también me hace falta. Vale. Vamos a venir desde aquí. Esto también me hace falta un poquito más de agua. Esto me hace falta agua. Y luego electricidad. Vale. Pues la electricidad va rápido porque va por aquí en medio. Hasta ahí. Esta ya tenemos. Nos faltaría una tira para esta parte. Vale. Pues mira. Hacemos. La bajamos de aquí mismo. Y hacemos así. Ya está. Vale. Ya está. Arreglado. Esto de aquí. Me faltan algunas cosillas para que se considere habitación. Bueno. Ya tenemos 18. Podemos albergar 18. Esta sala. Esta sala me la están terminando todavía. Vamos a marcarla así en plan rápido. El generador. Uf. Necesita ya un poquito de condensador aquí. Bien. Le metemos tres condensadores. Tenemos 37.000. Bueno. Vamos a ver. ¿Por dónde tiramos ahora? Vamos a ver. Política penitenciaria de momento. Y microgestión. Y luego que me hagan el mantenimiento. Venga. Vamos allá. Vamos a ver. Subvenciones. Espera. Lo del régimen. Que alguien me dijo que tenían dos horas de ducha. No. Tenemos una solo. Eh. Creo que lo comenté. Lo de las dos horas. Por si no le daba tiempo para cuando fuéramos muchos. Pero no. Tenemos una. Vale. Eso está bien. No. Pues no me rayé. Venga. Eh. Le metemos aquí. Eh. Comodidad. Bueno. Eh. Eh. ¿Qué está pasando aquí? Vale. Tengo que cambiar ya lo que son las... Los... Los castigos, eh. Vamos a meter aquí otra. ¿Este qué pasa? ¿Se me intenta fugar? ¿En serio? Se me está intentando fugar el pavo este. Se me intenta alargar. A ver, personal. Vamos a meter aquí un guarda. Y por aquí vamos a meter otro. Vale, va. Chavalo. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, tío? Se... Se quería alargar. Quería saltar la valla. Es que esta valla... Esto es un caramelito, eh. Tenemos que hacer ya lo que es un perímetro aquí de un poco más decente. Vamos a ver si me hacen eso. Venga, va, chavales. A ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a ir aquí. Vale, política penitenciaria. Bien. Bueno, pues claro, con razón no lo veía. Porque no lo tenemos todavía. En cuatro horas. Bueno, eso va a ir más o menos rápido. Vamos a endurecer un poco las penas. Porque si no, esta gente se nos acaba escaqueando. ¿Esto me lo acaba alguien ya o qué? Venga. Acábármelo rápido, hombre. Si no, no podemos seguir construyendo. Estoy por contratar un par de... De obreros más. De momento vamos medio bien. Vale, sí. Ponemos un par más. Cocineros tenemos tres. Vamos a contratar otro. Ahí estamos. La cocina no la aumente. Vale, necesito aumentar este tramo de cocina. Hasta ahí. Si no, ¿para qué queremos tanta cocina si no podemos usarla? Y necesito también empezar ya con el mantenimiento. Mantenimiento con la limpieza. Vale. Venga, va. Vamos a darle caña a esto. Objetos. Podemos poner ya las mesas que nos faltan por aquí. A ver. Ponemos una mesa por aquí. Ponemos otra por aquí. Un par de bancos aquí arriba y otro a la parte de abajo. Y esto al final lo cambiaré de sitio porque aquí podemos poner otra mesa y podemos agrandar esto. Pues mira, ahora que están terminando de cenar, vamos a hacer así. Lo quitamos. Y esta también la vamos a quitar. Vale. Esto lo quiero más o menos rápido. Como el resto de las cosas. Esto de aquí, ¿qué está pasando? Vale. ¿Por qué no me acaba nadie esto? Esta valla, tío. Tiene que ir fuera. Ya. Venga. Acabarme esto. Romper por ahí. Y tenemos que hacer los pasillos. Bueno. Y poco a poco. Poco a poco que... Que esto lleva tiempo. A ver, chicos. ¿Podéis acelerar un poquito o qué? Tío, pero ¿por qué va tan lento todo? Venga. Un poquito más de velocidad. Vale. Por lo menos me han puesto los condensadores. La cocina parece que está funcionando. Y aquí, ¿qué falta? Mesa para servir. Vale. Madre mía. Madre mía. Se me va. Se me va la cabeza. A ver, mesa para servir. No está aquí. Tengo tres. ¿Por qué tengo tres ahora? A ver. Pues no sé por qué tengo tres. Vamos a ponerlas así. Ponemos dos ahí. Pues mira. Vamos a poner una también en la sala de empleados. Una por aquí. Le ponemos también una mesa. Que la podemos poner así, por ejemplo. Vamos a ponerla ahí en medio. Vale. Una mesa y unos banquitos también. Un par de bancos. Y con eso ya tenemos cubiertas las necesidades de comida. Porque aquí eso influye bastante, ¿vale? Tenemos aquí necesidades. La comida. Tenemos la vejiga, el vientre y la comida. La comida está empezando a bajar porque ya les han puesto la mesa. Joder, qué rápidos, tío. Cómo se nota que es para los empleados, ¿eh? Y luego tenemos calor. Vale. Nos falta poner, pues, el tema de calefacción. Madre mía, se están congelando. Espero que no me la lien mucho. Luego tenemos el entorno. Pues chico, entorno. ¿Qué cojones entorno? ¿Qué queréis? Hay florecitas por todos lados. O sea que la familia ha bajado. Porque ya tenemos hecha la sala de visitas. Eso está bastante bien. Y está subiendo aquí la alerta, ¿eh? De peligro. Trece presos. Tienen serias quejas. Dos están reprimidos. Uno con... Un castigo se ha ejecutado. Bueno. Creo que se están dando de hostias por alguna parte, ¿no? O les han abierto la puerta. Vale. Van a comer. Bien. Tenemos que empezar a cerrar pasillo ya, ¿eh? Esto, ¿por qué no me lo hacen, tío? ¿Pero por qué se quedan estas cosas así? Vale. Esto, ¿por qué está sin tubería? Pues no tengo ni idea. Luego, esta tampoco tiene tubería. ¿Por qué pasan estas cosas, tío? Vaya empleados que tengo. Madre mía. A ver, esto. Me lo tienen que cerrar. Cerrarme esto por aquí. Vale. Ahí hemos encontrado un poquito de alcohol. Muy bien. Esto lo deberíamos quitar, ¿no? A lo mejor. Porque hay dos puertas ahí. Vale. Porque una se abrirá al revés. A lo mejor. Vale. Porque una está cerrada. Perfecto. Estas celdas están completas. Esto. Podemos ir cerrando por otra parte. En vez de por ahí vamos a tirar la valla para el lateral. Es que esa valla, tío. De verdad que no me... No me acaba de cuadrar. Mira, vamos a tirar esto ya hasta el fondo. Y por aquí casi vamos a hacer también una pared. Es que no sé hasta dónde llegará esta pared. Pero de momento, mira. Vamos a tirar hasta ahí. Y ya está. Que la vayan haciendo. Esto. Podemos cerrar las duchas por aquí. Que entren y salgan solamente por una. O bueno, podemos hacer un pasillo ahí. Vale, sí. Podemos hacer un pasillito. Vamos a poner un par de puertas. Las ponemos por aquí. Vale. Venga, ponemos un par de puertas por ahí. Aquí podemos poner otra puerta de admisión. Por ejemplo. Por esta parte. Y ahí podemos... Poner un murito. Venga. Y luego esto, pues mira. Hacemos lo mismo. Muro y una puerta. Y así vamos agrandando la zona. Y vamos quitando esta de aquí. Vale. Esa de arriba la podemos quitar ya. Más que nada por ir cerrando, ¿vale? Tampoco es que haga mucha falta. Ponemos esto ahí. Lo quitamos. Y esta puerta, pues también. La desmontamos. Vale. Ya me han puesto esa. Perfecto. Esta también la tengo bloqueada. Muy bien. Y esto lo tenemos que cerrar también un poquito. Esto casi voy a cerrarlo con muro. Me parece que sí. Porque aquí no tienen por qué entrar de momento. Vale. De momento le vamos a poner ahí... No sé si una valla. Ah, sí. Podemos poner una valla. Podemos poner una valla. Pues mira. Allí arriba vamos a poner una puerta. Para que pueda salir el personal. Por aquí. Vale. Venga. Vamos a ir dándole un poquito. A esta celda no van a poder entrar de momento. Vale. Ese depreso, tío. Es que si hago esto. Ahora lo que puedo hacer es... Mira. Ya tenemos el despliegue. Pues esto era lo que quería. Podemos poner que solo personal por esta parte. ¿Vale? Aquí. Esa parte... Perfecto. Porque aquí no van a poder entrar. Muy bien. Aquí ya podemos delimitar un poco las zonas. ¿Veis? Ahí ya solamente van a poder salir personal. Esa celda me falta por hacerla. Luego, por ejemplo. Sala de personal. Pues solo personal. Las oficinas personal solamente. Esta zona personal. Luego tenemos también esto de aquí. No sé qué es. Pero por ahí solamente personal. Y los guardas. Si ven a alguien que no es de personal por esa zona. Van a ir a por ello. ¿Vale? Podemos poner esta zona de personal. Y luego tenemos aquí el almacén. Mira. Esta es la sala de... Sí. Esta es la sala de máquinas. Se puede decir. Que también es de solo personal. Y luego lo demás. Pues compartido. Aquí podemos delimitar. Si es de mínima seguridad. Media seguridad. Máxima seguridad. Solo protegido. Ah. Vale. Vale. Pues detención preventiva debe ser esta. De momento. Vale. Compartida. Dirección. Para aquí podemos poner la dirección de... Podemos poner unas flechas. ¿Vale? Para decirles por dónde queremos que vayan. Y por dónde no. Y vamos a poner ya unos guardas por aquí. ¿Vale? En el patio vamos a poner un par de guardas. Vamos a poner dos. Vamos a poner tres. En el comedor también vamos a poner un par. Ahora contrataremos más. Porque si no se nos va a quedar esto un poco corto. Esto por aquí. No sé por qué no pasan. Por ahí. ¿Por qué no podemos pasar? No entiendo por qué no podemos pasar por aquí. Está delimitado esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese delimitado? No lo tengo muy claro. Vale. ¿Por qué tenemos esto aquí? ¿Por qué es diferente tipo de suelo o algo así? No lo entiendo. Vale. Vamos a empezar a hacer ahora aquí más cosillas. Vamos a hacer los pasillos. Antes de liarnos con más subvenciones y más rollo. Vamos a hacer aquí un pasillo. Nos van a cerrar por aquí. Luego lo abriremos. Aquí también vamos a hacer un pasillo. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Esto no me lo puedes hacer o qué? Sí. Vale. Perfecto. Eso. Hasta ahí. Y aquí también. Aquí cerramos. Por si acaso no estaba cerrado. Vale. Luego. Tenemos que hacer otro pasillo por aquí. Sí. Tenemos que hacer un pasillo aquí. Y esto va a ser hasta aquí. Por ejemplo. Vale. ¿Esto qué ha pasado, tío? ¿Esto qué ha pasado? Ah. Espera. 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 Que acabo de cerrar. Que acabo de dejarlos encerrados. Con hacer los pasillos. A ver. Abrirme aquí. Esto me lo abrís. Esto me lo abrís. Y esto se va a quedar cerrado también. Me lo abrís ahora. Porque si no. Mal vamos a ir. Porque si no, no pueden ir a comer. Vale. Perfecto. Quitamos eso. Y aquí no me han hecho mal el pasillo. Cojonudo. Venga. Abrirme aquí. Y que vayan pasando. Vale. Ahí me han hecho mal el pasillo. Vamos a hacer de momento esto de dos. Hasta aquí. Y ahora quitaremos ese. Vale. Hacemos eso. Quitamos este. Hasta aquí. Muy bien. Vamos a quitar esto también. Porque es un poco estorbo esa valla. Ya tenemos la otra hecha. Vale. Este pasillo también me lo tienen que hacer. Porque dudo yo que esté hecho. Vale. Vamos a bajar un poquito de velocidad. Dudo yo que esté hecho ese pasillo. Vale. Hasta ahí. Perfecto. Pues mira. No sé si hacer un pasillo aquí. Y así que pasen directos. Vale. Sí. Podemos hacer un pasillo aquí. Venga. Que cierren eso. Aquí podemos entrar, ¿no? Vale. ¿Y ahora se me han juntado todas las áreas o qué? Sí. Ahora sí. Ahora ya tenemos las de celdas. Aquí podemos hacer un pasillo. Vale. Perfecto. Aquí hacemos un pasillito. Así. Ah. Pues mira. Me viene bien. Hombre. Es de tres. No. De dos. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues perfecto todo. Perfecto todo. Venga. Esta luz. No tan perfecta. Fuera. Toma por culo. Que ahí no quiero luces. Aquí en el patio deberíamos poner alguna lucecilla, ¿eh? Vamos a poner unas cuantas lucecitas por aquí. Por ejemplo, en las zonas que no hay nada. Vale. Ahí va a ir eso. Ahí va a pared. Aquí vamos a poner otra. Por aquí en las... En la zona esta. A ver. Quítame esa. Póngala aquí. Y ponemos por aquí por el patio alguna. Vale. Sí. Vamos a poner alguna por aquí. Ahí viene. Ponemos un par de lucecitas. Aquí incluso otra. Vale. Por aquí no creo que tengamos luces, pero ahora las pondremos. Esto se va a quedar cerrado ahora mismo. Por lo tanto, hay que abrirlo. Vamos a preparar ya. Venga. Un poquito de velocidad, chicos. Ya lo tenéis. Vamos a ver por dónde me lo cierran. Porque... Va a haber una buena cerrada ahí. Chicos. Acabarlo, por favor. ¿Qué queda, tío? Si no queda nada. Ahí estamos. Vale. Venga. Y hacemos por aquí en medio, por ejemplo. Por aquí en medio o por la parte de abajo. Que los tengamos más controlados. A ver si la voy a poner por aquí. Un par de puertas. Pero un par de puertas normales. Vale. Un par de puertas de este tipo. Que puedan salir al patio yo solo. Que no tengamos que ir a abrirles. Luego la cambiaremos seguramente. Cuando tengamos la sala de vigilancia. Y pongamos las puertas automáticas. Pues lo iremos bajando. ¿Esta celda qué le pasa? Vale. Que no podemos llegar a esa celda. Vale. Muy bien. Pues nada. Mira. Vamos a hacer una cosa. Que es un murito por aquí. A ver. Lo sacamos desde aquí. A dos. Pues hasta aquí arriba. Vamos a hacer otro paseo por aquí. ¿Esto va a ser un bloque de celdas ya? Yo creo que sí. Esto va a ser un bloquecito de celdas. Pues esto lo podemos cerrar ya por aquí. Vale. Podemos cerrar por ahí. Podemos incluso cerrar aquí con otras dos puertas. Aunque tengan que estar abriendo y cerrando. Pero así lo delimita. ¿Vale? Ponemos aquí una. Aquí otra. Y así delimitamos esta zona y podemos poner ahí guardas. En despliegue. Que va a ser bastante más interesante que tenerlo todo allá mogollón. Aquí podremos hacer otra sala. Por lo tanto aquí vamos a cerrar. ¿Vale? Aquí vamos a cerrar y lo vamos a dejar solamente... Pues... Un poquito más delimitado. ¿Vale? Esto lo vamos a quitar. Vale. Esto lo tengo que reformar todo. Y la enfermería lo mismo. Lo saco una más para que coincida. Y ya está. Pues sí. Vamos a sacar una más para que coincida. Hasta ahí. Vale. Incluso podemos cerrar hasta aquí arriba. Vale. Podemos hacer así. Eso. Hacer un pasillito. Quitar esta de aquí. Madre mía que lío que llevo. En la cabeza ahora mismo. Quitamos eso de ahí. Esta la vamos a quitar ahora también. Vale. Me quitáis esto de aquí. Mientras no rompa esta valla. Todo va bien. ¿Vale? Que es la que cuenta. Vale. Eso por ahí. Esto me gustaría poner aquí. Aunque sea una puerta normal. Solamente para delimitar. ¿Vale? Para que nos delimite la zona. A ver. ¿Qué he hecho? Hasta aquí. Vale. Simplemente para que delimite un poco la zona. Además. Si van a enfermería. Que tengan que pasar con un guarda. Ya está. Tampoco quiero que pase ahí todo el mundo. Como quiera. Hostia. Los detectores de metales. Tío. Vale. Venga. Ponerme aquí uno. Un par. Y me ponéis por aquí. En la recepción. Otro tío. Joder. Se me han olvidado totalmente. Vale. Un par de detectores por aquí también. Vamos a poner ya la electricidad. Que si no. No vamos a llegar. Vale. Le ponemos por aquí. Y le ponemos. Pues mira. Que salga de aquí. Y hasta ahí. Vale. Yo creo que con eso llegamos. Esto tiene toda electricidad. Tenemos cuatro cocineros. Policías tenemos que meter alguno. Guardas tenemos que meter alguno más. Pues sí. Vamos a meter dos más. Por aquí. Vamos a meter otro ahí. Esto. Esta sala. Ahí que hacemos. Como esto va a ser un pasillo. Vale. Ya está. Aquí tenemos una habitación bastante decente. Como esto va a ser un pasillo. Podemos... A ver. Hacer el pasillo por aquí. Esto lo podemos abrir. Que se nos ha quedado ya un poco cerrado. Vale. Eso lo abrimos. Esto lo podemos quitar. Quita mensual también. Que no tengo muy claro ahora lo que voy a hacer ahí. Vale. Hacemos eso. Esto lo dejamos. La enfermería la dejamos así. Vale. Bien. Bien. Lo dejamos todo así. Esto lo cerramos. Que no sé por dónde cerrarlo. Pero de momento me parece que lo voy a hacer así. Y vamos a dejar un huequecito con una puerta. Esta puerta ahí no pinta nada. Por favor. Quitadla. Y la pondremos ahí donde he puesto esta. Donde he dejado el hueco. Vale. Esto que me lo haga alguien. Por favor. Vale. Esto ya tenemos más o menos claro. Pues ponemos ahí... Vamos a quitar esta puerta. No. Esa puerta no la tengo que quitar. Vale. Esa puerta de momento la dejamos. Y ponemos otra puerta por aquí. Joder. Chaval. Que lío llevo. Vale. Pero más o menos va tomando cuerpo. La cosa. Aquí tenemos que abrir. Y esta puerta tiene que volar. Vale. Esa puerta vuela de ahí. Esto simplemente... Cerramos ahí. Y ponemos una puerta más abajo. Vale. Ahí. Y ponemos una puerta aquí. Que podamos entrar y salir. Aunque no nos va a hacer mucha falta. ¿No? Porque ya tenemos esta de aquí. Eso lo podemos cerrar totalmente. Vale. A ver. Quítame eso. Y ponme aquí... Hazme un muro. Es más. No me lo hagas así. Hazme un muro pero... Con techo ya. Vale. Hacemos esto. Ahí estamos. Venga. ¿Aquí por qué me va a hacer eso? No lo sé. Pero me va a bloquear esa puerta. Vale. Ahí dejamos ya cerrado todo esto. Y solamente va a quedar esta salida. Que esta salida... Podemos hacerlo... Vale. Con puerta de cárcel. Bueno. Puerta grande de cárcel. Y así dejamos toda esta zona. Esta puerta la voy a quitar de aquí. Solo porque queda a la altura de esta. Y la voy a mover una arriba. O la podemos mover aquí. Sí. La vamos a mover aquí mejor. Vale. Y este bloque lo dejamos ya cerrado totalmente. Y solo hay una salida. ¿Vale? Que es por aquí. Y otra que es a comedor. Y ya está. Hombre. Luego quedaría esta puerta. Pero... Ya tienen que pasar dos. Ya son dos filtros que... Que no deberían poder pasar. Vale, chicos. Quitarme eso. Vale. Aquí esto me lo han cerrado totalmente. Como yo pensaba. Vamos a quitar esto. Y... Ya está. Aunque casi vamos a ir dejándolo por aquí. Vamos a ver si me hacen esto. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Aquí me hace falta una puerta, tío. Venga. Dejarme una puertecita. Ya. Aquí. Vale. Aquí tenemos una zona. Pues para hacer... No sé. La capilla a lo mejor. O alguna cosita. ¿Qué me pide la capilla? A ver. La capilla es un 6x6. Hostia. Creo que no me llega. Creo que no llegamos. O sí. No tengo claro. A ver. Plano. Esto de cuánto sale. Ah, pues sí. Un 7. Oh, perfecto. Pues aquí tenemos una capilla ya de maravilla, eh. Sí, sí. Podemos hacer ahí una capilla. Podemos cambiar esa puerta. Continuarla con el pasillo de arriba. Vale. Casi va a ser lo suyo. Y así puedo meter aquí la capilla. Porque si no, no puedo. Vale. De maravilla. Pues sale. Sí. Vamos a dejarla así. Pues nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Y en el siguiente, pues mira. Hacemos la capilla. Y seguimos con las subvenciones. ¿Podemos poner algo ya de investigar? Mira, sí. Podemos poner ya la limpieza. Limpieza. Mantenimiento de terrenos. Que es el jardinero. Y la armería, tío. Armería. Me hace mucha falta la armería y los perros. Madre mía. Si es que me hace falta todo. El acceso remoto también es muy interesante. Porque me abren las puertas sin necesidad de que los guardas vayan. Pues sí. Venga. Vamos a poner el mantenimiento. Y luego ya vamos por esta zona de aquí. Con que nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Dadle like si os ha gustado. Espero que sí. Comentad lo que queráis. Ya sabéis. También sugerencias, consejos, truquillos. Lo que os dé la gana en general, como siempre. Y suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Y así YouTube os informará cuando subo los vídeos y estas cositas. Con que chicos, nos vemos en el siguiente. Adiós.